Saludos mi gente, yo soy Tony Acevedo, esto es de aquí en nuestra sección de noticias, de aquí News. Como saben, tenemos nuestras diferentes secciones, cuando hacemos turismo, la gastronomía, la cultura, la historia, cuando visitamos los artesanos y otras personas que se destacan, tenemos gente de aquí, y cuando vamos a las entrevistas más formales, entonces estamos en De Aquí Sin Filtro, como hicimos hace poco. Hoy estamos en De Aquí News, y esta sección la tenemos para cubrir eventos, actividades y temas que entendemos que son noticias. Como ustedes saben, estamos a poco tiempo para las elecciones, ya eso es prontito, esto es un año eleccionario, y personalmente, mi comentario personal es que me entristece ver a veces el tipo de campañas que se hacen con falta de contenido, mayormente con ataques personales, tratando de afectar las reputaciones de las personas, y no sabemos en realidad cuánto se gana con eso. Pero recientemente, hablando de eso, he estado viendo las redes, y vi unos escritos sobre algo que me pareció más que nada, que la intención era atacar un candidato a un puesto político, y siempre surge lo que yo le llamo daño colateral. En ese escrito se mencionó específicamente el árbol la catalana, y pues se afecta sin quizás tener nada que ver con el asunto, y por eso pues entendemos que eso es noticia, y queremos aclarar qué es lo que hay sobre árbol la catalana, o que alguien nos aclare eso, y por eso hoy pues invitamos aquí, a De Aquí News, a la presidenta del proyecto árbol la catalana, a Sheila Ocasio. Bienvenida Sheila. Saludos, saludos Tony, a Irving ahí en los controles, y a todos esos fieles seguidores de este podcast de aquí, a quien siempre estamos agradecidos por el foro. Sheila, vamos a hablar sobre árbol la catalana. Yo personalmente tengo un reclamo sobre qué quiero saber, sobre árbol la catalana. Antes de eso voy a hacer una pequeña cronología de lo que yo sé, y entonces para que tú nos puedas aclarar. Yo recuerdo que en el 2022 se comenzó el comentario sobre el proyecto árbol la catalana, y de aquí hizo una entrevista contigo en el lago Caunilla, donde se habló del proyecto, y la verdad que salimos de allí súper pompeados. Luego de eso hubo una conferencia de prensa, a la cual asistimos y cubrimos también, y yo por lo menos recuerdo que en esa conferencia de prensa fue donde se aclaró, porque todos sabíamos que esta idea había sido del licenciado Rafael Juarbe, que estaba pendiente a correr en unas campañas políticas, y en esa conferencia de prensa el licenciado Juarbe aclaró, y tú también, que él se retiraba totalmente de este proyecto, y él dijo por qué, porque él no lo podía atender, porque él tenía unas aspiraciones políticas, y eso entiendo que quedó claro allí. Yo recuerdo que en esa conferencia de prensa, en los turnos que nos dieron a los que estábamos en los medios, yo dije lo siguiente, y él vuelve y lo digo ahora, nosotros los puertorriqueños somos ansiosos, y cuando nos ofrecen un proyecto lo queremos ver ahorita. Y en aquella ocasión se estaba hablando sobre un posible simulacro, y yo pregunté qué pasa si esto no pasa, nos van a dejar entonces esperando, y la gente tiende a especular. Y en ese momento hiciste la aclaración de que no es lo que uno quiere, porque quisieran hacer muchas cosas, pero los permisos, esto no es, yo quiero poner bombilla en el lago y voy y las tiro allí, y ya, porque el lago está energía eléctrica y todas estas cosas que son los dueños. Y aclaraste que eso no iba a poder ser, pero que iban a ser el intento de hacer un simulacro. Luego más adelante, a través de los medios, también aclaraste que no iba a poder ser en el 2023, por toda la burocracia que conlleva. Entonces, el anuncio en ese momento fue, pero esto va en el 2024, vamos a tener una Navidad con el árbol encendido. Y yo al principio, yo recuerdo, porque como siempre hemos estado pendientes cubriéndolo como medio, incluso fuimos a una reunión que hubo en Sabana Grande, y vino una comisión de recinto universitario de Mayagüez, vinieron ingenieros, vinieron personas de diferentes agencias, que estaban endosando el proyecto, y ahí, de hecho, había estudiantes de recinto universitario de Mayagüez, estudiantes de ingeniería, y ahí se trajo el tema de lo que iban a ser las posibles boyas. Y se nos aclaró en ese momento que de eso no se podía hablar mucho, porque lo habían hecho como un concurso, y entonces, pues, si hay diferentes grupos, no se podía saber. Luego de eso, recuerdo una prueba que se hizo con unas boyas, que yo pude ver, espectacular, con lo que eran las boyas, todo controlado por computadora, hecho por estudiantes de recinto universitario de Mayagüez, y que en un momento dado iba a haber un panel de jueces ingenieros que iban a evaluar estas boyas, iban a escoger cuál era, mientras se procesan todos los demás permisos. Hasta ahí, yo sé. De momento, el proyecto de árbol en la catalana se va, como dicen en inglés, in the dark, se va en silencio total, como estamos en año político, se tiende como que nadie le da importancia, pero cuando se acerca octubre, noviembre, y dicen, ya vienen las navidades, espérate, yo no iba a comprar árbol, porque había uno en Caunilla, no, tengo que comprar un arbolito, porque en Caunilla no va a haber árbol este año, así que, quisiera empezar por ahí, quisiera empezar por decirnos por qué hubo silencio, y cuál es el estatus. Claro, agradezco, ¿verdad?, el que hayas hecho esta cronología de lo que el proyecto ha sido en sí, y, ¿verdad?, aquí estoy, ¿verdad?, de frente para aclarar todo eso, porque creo que este foro se ha dedicado a llevar la noticia. Voy a empezar, ¿verdad?, por contestarte la pregunta que tienes tú, y que yo sé que tienes muchísimo. El proyecto Árbol de la Catarana comienzo a decir, ¿verdad?, que es una organización sin fines de lucro, liderado, ¿verdad?, por ciudadanos completamente independientes, donde la única intención que tenemos es darle una esperanza al pueblo dutuado con un proyecto hermoso. Tenemos integrantes de la organización de diferentes puntos de nuestra isla. Yo la presido, pero tenemos, ¿verdad?, integrantes de toda la isla. El proyecto, como bien dices, ¿verdad?, luego que los estudiantes vinieron, hicieron las pruebas, empezamos con lo que es el proceso de los estudios y nos damos cuenta, ¿verdad?, y yo creo que yo he pecado, y lo he dicho en las recientes, lo dije recientemente también en la entrevista, en la emisora, uno peca por pasión y por deseo, y cuando tú dices que el boricua es como que quiero las cosas para mañana. El que me conoce de carácter personal o profesional sabe que si hay alguien espíritu, sale en eso, soy yo. Me gustan las cosas aquí ahora. Pero hay una cosa que se llama empeño, y el empeño se convierte en algo personal, algo que yo deseo por pasión y por deseo, y yo lo voy a hacer. Y eso a veces corta cabeza o proceso. Pero este proyecto no es un empeño, porque este proyecto no es de la señora Sheila Ocasio. Esto es un proyecto de país. Y esto tiene que ser dirigido de la manera más meticulosa. Yo no me veo hasta mis 70, 80 años dirigiendo este proyecto. Sin embargo, me veo viendo ese árbol encendido a mis 70, 80 años, con la frente en alto. Y si eso cuesta, que yo tenga que atrasar, que como digo, que yo tenga que atrasar lo que es mi palabra o perder quizás, ¿verdad? Quizás hasta un poco de credibilidad. Pues está bien que ese sea el costo. Pero los procesos hay que cumplirlos tal como son. Si fuera por mí y por mi equipo de trabajo, esas 150 o 500 boyas ya estuvieran. Tenemos el diseño, tenemos el deseo, pero no puede ir encima el empeño. Tenemos que hacer los procesos como corresponden. Y cuando vamos entrando a los procesos, nos vamos dando cuenta lo difícil que es. Y no queremos brincarlo, Tony. Y hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Se nos ha ofrecido oportunidad de cómo hacerlo. He tenido las oportunidades de cómo hacerlo. Pero esa no es la persona que yo soy ni tampoco lo voy a hacer, algo que yo represento, que le tengo demasiada delicadeza. Y justamente por eso es que el proyecto se va silente. Cuando llegamos a este proceso que tenemos los estudiantes, el proyecto no podía enseñarle, yo podía mostrarte a ti por la confianza que te tengo y porque sé que eres vos. Y si la gente te pregunta, le puedes decir, es un hecho, yo lo estoy viendo, se está trabajando. Pero hay algo que se llama, para el que me está escuchando, propiedad intelectual. La propiedad intelectual es algo de suma delicadeza. Este proyecto se le presenta a los estudiantes del Departamento de Ingeniería como un problema a buscarle una solución. Y los estudiantes escogieron, tres grupos escogieron el proyecto, pero yo no podía mostrar este trabajo ni la identidad de los estudiantes, número uno, porque el rector, el doctor Rullán, sí tenía conocimiento, pero hasta que no firmáramos un acuerdo, ¿ves? Porque es que todos estos procesos, a veces uno, y yo tenía este desconocimiento, créanme, que yo también soy una que me desespero, ya conociendo los procesos me desespero. Y quiero ser bien específica en esto, porque yo quiero que entiendan cada paso a la mala interpretación, porque cabe mucha mala interpretación. Pues entonces, pues yo continúo, el 20 de septiembre yo firmé un acuerdo con la Universidad de Mayagüez, ya está el acuerdo, no hemos completado la competencia, porque cuando se acercan las primarias, yo veo unas invitaciones que me parecen un poco, que si no, ya habíamos llegado a unas conversaciones, a las cuales, cuando yo voy a estos procesos, por ejemplo, de la permisología y demás, para darte un ejemplo, para yo hacer un estudio, que me vale de 15 mil a 20 mil dólares, uno de los estudios, yo necesito tener un seguro, ¿verdad? Ese seguro tiene un precio, dependiendo del estudio. Estos estudios pueden tomar un determinado tiempo, que debido a la escasez de los especialistas, a nuestro clima, y a la dificultad y a la burocracia, pueden tardar más de un año. Y cuando yo me pongo a ver, no encuentro especialistas, los que encuentro, entonces me están cobrando como si yo fuera un inversionista, no como una organización, no tenemos los fondos para conseguir los fondos, necesito todo mi equipo activo, tengo parte de mi equipo trabajando en distintas campañas políticas, como entes independientes, tengo estudiantes voluntarios, que empezaron que se han internado, todo conspiro a que yo dije, espérate, más me di cuenta que si todo eso no se realiza, y que puede tomar más de un año, no va a ser posible en diciembre, yo digo, reúno a mi equipo, y les informo, que por el bienestar del proyecto, yo iba a continuar tocando puertas, protegiendo a los estudiantes, trabajando con lo de la competencia, pero manteniendo low profile, precisamente porque ya se veía venir, un ataque hacia el proyecto, por muchas partes, así que eso es lo que, el proyecto, yo le voy a seguir dando frente, porque el proyecto es realidad y viable, los ingenieros, la policía de Puerto Rico, el departamento de energía eléctrica, dirigido por José Colón, y su equipo jurídico, recursos naturales, y los especialistas ambientalistas, como biólogos, y especialistas en aves, y flora y fauna, así que, por eso que yo voy a seguir, dándole frente, porque el proyecto es viable, que me va a tomar más tiempo, que les pido disculpas, por no haber podido completar los procesos, porque entendía que iban a ser más fáciles, que tuve que tomar decisiones, para proteger el mismo, y completarlo de la manera correcta, les pido disculpas por ello, pero Árbol la Catalana, es un proyecto esperanzador, y quiere hacerse de la manera correcta. Yo pienso que quizás hubiese sido mejor, fue tu decisión, pero quizás hubiese sido mejor informar, porque vuelvo y digo, desde mi punto de vista, yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado con el proyecto? Yo sé que no iba a parar, porque te conozco personalmente, pero se podía prever que en año eleccionario, iban a surgir otras cosas, como las que han sucedido, que lo vamos a hablar ahorita, porque también queremos aclarar sobre eso, pero se habla de malversación de fondos, de apropiación ilegal, y por eso entonces, te pregunto, este proyecto, y tú acabas de mencionar un montón de estudios, que hay que hacer ambientales, ambientales, permiso, permisología, todas esas cosas, los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez, venían a hacer unas pruebas acá, tenían que hospedarse, nosotros fuimos estudiantes universitarios, transportación, y sabemos que los estudiantes siempre están pelados, necesitan donde quedarse, necesitan comer, y entonces, la pregunta es, ¿cómo se financia todo esto? o sea, aquí hay muchos gastos, muchos, sin montar una bombilla, ¿cómo se, digo, yo sé que hay gente que trabaja, o ofrece un servicio pro bono, porque se identifican con el proyecto, pero hay otros que no, y hay otros servicios profesionales, incluso, en tu caso, tú y tu equipo de trabajo, están trabajando pro bono, básicamente, o sea, tú puedes tener una facturación ahí, pero eso es, para papel, para efectos de que se conozca, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto cuesta un proyecto como este? Eso es pro forma. Pero, ¿cómo se financia, cómo han logrado financiar algunas cosas de estas? Porque, entiendo que la organización no tiene show. Pues, mira, este, tú me conoces, ¿verdad? Y si la gente nos ha seguido en el podcast, y es de aquí dutuado, o por lo menos conoce algo dutuado, conoce de, de, de mi persona, y si no, pues me doy por conocida, les invito a que me conozca mucho más, puede ver el podcast de Tony, ahí va a haber muchísima información de todo lo que hacemos. Yo soy muy pasional, en lo que hago, y, y yo no me hubiera metido en este lío, ¿verdad? Si yo no hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, de mi esposo. Ese es el, uno de los grandes donadores, ¿verdad? De este proyecto. Por el tiempo y la paciencia que me brinda, y por el apoyo económico, porque Tony, viajar, tener un vehículo, te cuesta en estos días, y yo vengo ya de, de lejos, o sea que, por ejemplo, dar viajes a San Juan, a Mayagüez, este, son costosos. Todo eso, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Desde mi bolsillo. Lo que son los gastos que se han hecho con los estudiantes, las hospederías, pues, por ejemplo, tengo grandes, grandes personas aquí en Utuado, que son visionarios, que, que le tienen fe al proyecto, que, que creen en el, en el proyecto y quieren ser parte, se quieren involucrar, así que me han ofrecido pro bono las hospederías. Este, tenemos también, este, una servidora, le ha hecho comida a los estudiantes, ¿verdad? Que si le hago sancocho, que si le llevo esto. Este, también tenemos otro, otro, otros comerciantes en el área que me les ha brindado comida, la transportación, la ha pagado la licenciada María Gau, que es la vicepresidenta de este proyecto. Todo esto se va a mostrar en una auditoría. ¿Verdad? Este, esto se ha financiado de esa manera. Cuando se grabó el video, este, pues, tuvimos la cobertura de aquí, de aquí News. Este, eso es, es un servicio público que tú haces. Los estudiantes, ¿verdad? Pues, obviamente, es parte del talento de nuestro pueblo, pero hubo la transportación. Batista nos las auspició, pero se le dio una, se les otorgó una propina, se le pagó al sonidista, a Sonic. Este, Kiko nos prestó la casa, ¿verdad? Este, pero hubo que alimentar a 100 personas. ¿Ves? Este, y todo esto nosotros no teníamos ni, ni cuenta de banco. Había, acabábamos de abrir la cuenta de banco, pero no habíamos depositado nada. Nada. Este, el QR code no vino a salir hasta que estuvimos en, en el Festival de Hierra Adentro. Este, déjame ver qué más. Este, pues, los gastos de los estudiantes de transportarse para acá, como les dije, de Mayagua es para acá. Todo eso lo estamos pagando, entre la ley. Cada uno de nosotros está sacando de su bolsillo. Que si hay que pagar el sello de Hacienda, pues, todo eso lo tenemos, ¿verdad? En recibos. Las únicas dos donaciones, y hago la aclaración, que antes de la entrevista en la emisora, se me olvidó la, la aportación más importante, que es la de mi oficina. Este, hay dos aportaciones. Dos aportaciones. Es del Club de Leones en Cabo Rojo, que nos dio un cheque de 100 dólares. Eso era, como les digo, todo va a estar mostrado en la auditoría, que yo tengo todos los estados de cuenta, ese cheque se depositó. Si usted preside una organización, o está en una clase graduanda, o tiene una cuenta de banco, sabe cuánto cuesta una cuenta comercial, o flexi, o de organización, el no tener balance. Nosotros nunca hemos tenido el balance que se requiere, que es miles, yo no sé cuántos. O sea, que ese dinero se ha ido prácticamente en esos servicios. Cuando vino lo de esto, estábamos en un momento dado con los estudiantes de Mayagüez, y hablamos que para el estudio se hace falta un seguro, hago rápido la gestión, con esta compañía de seguros, me envían una cotización de 800 dólares para el seguro. Y mi oficina, me reúne con mis socios, que quienes conocen a mis compañeros, somos socios en muchas cosas, y también son voluntarios en esto, y me dicen, vamos a pagar nosotros el seguro, esa va a ser nuestra donación. Y yo le digo a los muchachos contra, es que está duro, y mis socios me dicen, vamos a hacer esa donación, y el presidente, el compañero Andrés González, de la oficina OG Consulting, hace el cheque, nos tuvimos de acuerdo, y yo deposito ese cheque, bien emocionada, para pagar el seguro, pero cuando me di cuenta, que en el seguro dura tanto tiempo, y digo, oh, o sea, que ese dinero está ahí, que no le he pagado a la licenciada, los 450 dólares de la transportación, porque los tenemos ahí, para ello. O sea, que esas son las únicas donaciones, que hemos tenido, en cheque directo. Tenemos un QR code, que la semana del Festival Tierra Adentro, estuvimos dos días de los tres, como tres horitas cada día, como unas seis horas, tuve varios estudiantes voluntarios, a quienes agradezco, ¿verdad? Los voluntarios, con unas latitas y unas rifas. Allí están todas las bolcas de la rifa, se vendieron tres libretas. Porque cuando empiezan todos estos temas políticos, y cada uno se va, ¿verdad? a su movimiento. Más como vuelvo y le digo, los voluntarios que tengo, estudiantes que empiezan en comunicaciones. Me dijiste ahorita de la página, y quizás estoy brincando aquí, pero te estoy dando toda la información. Los estudiantes que manejaban las páginas, María Gabriela y Natanael, empezaron en unos trabajos bien interesantes, unos proyectos privados, donde me dijeron, Cheyna, no tenemos ahora mismo tiempo. Yona, Irizarry, que es mi niña, empezó en el internado. Y a mí, después de 19 años de tener mis páginas en redes sociales, me bloquean mi página y mis accesos. O sea, es que es bien, todo esto pareciera que como, es que como si fuera conspirador, ¿verdad? Intencional. O sea, yo no tengo acceso, yo una vez en cuando me podía hacer uno que otro post, cuando podía. O sea, que han sido tantos factores, Tony, han sido tantos factores, que, y yo siempre digo algo, todo está abierto para ser malinterpretado. Pero es bien importante y cada vez que toco ese tema, me tiembla el alma, me tiemblan las manos, porque dentro de todos estos procesos, de todo esto hay ilusión, y hay pasión, y hay amor, por un pueblo, por un proyecto. Y que todo esto, y que uno lo ha cuidado precisamente para eso, y que no hay, como decimos, no hay manera de uno saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Uno va aprendiendo en el camino. El que me conoce sabe que yo soy una jíbara en mitad, que lo que tengo son muchas experiencias, ¿verdad? Y estoy aprendiendo en el proyecto, con el proyecto he aprendido mucho, pero que estos espacios de malinterpretación se conviertan de una manera tan, tan atroz, tan personal, tan duro, porque tengo que decirte, Toni, que los ataques personales, uno los toma porque uno está hecho para esto. A mí, yo soy ocasio, a mí mi papá me crió con cuero duro, tú sabes, pero cuando involucras a un proyecto tan hermoso como este, mira la cronología que tú has dicho, donde quiera que tú te paras, y hablas del proyecto, sí, eso es allá en Utuado, y ya estará aprendido, mira, cala hondo en el alma, que se malinterprete. Quizás yo he cometido el error de no mantener informada a las personas, de por qué y cómo han transcurrido, no me he detenido, vienen estos ataques y me tomo también el silencio, porque digo, no, no puedo, pero ya estos ataques se convierten en personal, y no para mí, sino a mis compañeros, porque vuelvo y digo personal, Sheila Ocasio, yo estoy hecha, pero cuando involucras al proyecto, y a los alrededores del proyecto, en campañas sin sentido, el que calla otorga, ya yo no quiero más silencio en eso. Sí, te iba a comentar, o te iba a preguntar, porque dentro de todo, como dices, esto empieza un tipo de ataque, te involucra a ti, ahora involucra el proyecto, y está involucrando también a OG Consulting, que es una empresa aparte. Lo que yo conozco de OG Consulting, es una agencia que tiene un grupo de personas, que cada uno en realidad tiene su línea, y genera su finanza, es como un junte, tiene bienes raíces, estás tú haciendo redes, mantenimiento de redes, y muchos otros servicios que tú haces, están estas personas juntas en una oficina, y cada vez llegan más, porque es bien diverso, es un sitio donde cabe mucha gente, no es una empresa que está generando un montón de dinero, para un pote, para la gente, cada uno está ahí, y tiene las ventajas de esta oficina, para generar, hacer su negocio. Sí, sí. Y entonces, de alguna manera, se menciona OG Consulting, dentro de Árbol la Catalana, ¿hay alguna relación entre uno y otro, aparte de la donación que mencionaste? Pues mira, hay una relación, porque decirte que no, pues sería mentirte, yo soy la presidenta de la organización Árbol la Catalana, yo soy un socio de OG Consulting, Andrés, mi socio, es el creador de la canción Árbol la Catalana, es un voluntario de la organización, y es el presidente de la oficina OG Consulting, ambos somos ciudadanos, que tanto como entes ciudadanos, como padres utuadeños, como empresarios, como talentosos utuadeños, empeñamos, en que Utuado brille, en muchas maneras, y estamos envueltos, de manera personal, como amigos, en manera, como empresarios, en nuestra empresa, OG Consulting, y como voluntarios en un proyecto, tanto es así, que por eso mi compañero me dice, yo tenía mi, 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 mi drop, mi, ay Dios mío, el backdrop de Árbol la Catalana, porque, verdad, se ofrece este espacio, y está descrito, si usted va a OG Consulting, está descrito como un espacio, somos expertos, en resolución de problemas, espacios donde ofrecen nuestros servicios, y un espacio, donde colaboradores, y organizaciones, puedan ofrecer sus servicios, la organización Árbol la Catalana, no tiene para pagar una oficina, la organización Árbol la Catalana, me tuvo un año, sin, sin tener un sueldo, aparte de lo que yo generara, en Montelón Hermitaño, y de lo que mi esposo me diera, empiezo esta organización, para tener, accesibilidad a ofrecer, que mi contable me dice, lo siguiente, en carácter personal y empresarial, me dice, tienes que cambiar este número Sheila, tú regalas 60, y estás cobrando 40, tú no puedes continuar con eso, y yo le digo, pues mira, cuando no pueda, pues me voy otra vez para casa, que en casa yo me voy, pues 100, 100, olvídate, pero, y digo esto, porque es que, tú sabes, nosotros lo que hacemos en OG Consulting, tú sabes que el que se sienta en mi escritorio, este, sale con muchas opciones, y aquí no estamos, y quizás no estamos, estamos mencionando mi oficina, y es que yo quiero dejar claro, que claro, que Andrés González y Sheila Ocasio, tienen, tienen una apariencia, una apariencia en los dos proyectos, pues claro que sí, pero no es lo mismo, y nuestras finanzas no están mezcladas, claro, yo soy una, una oficina, completamente con mi patenta, y demás, y registrada, con servicios profesionales, y el árbol, la catálogo, con su financiación sin fines de lucro, con su QR code, y su finanza aparte, mira, yo soy, yo soy director de, de aquí, soy el jefe entrenador, del Instituto Autuadeño, de Técuando Olímpico, y soy canciller, de mi fraternidad, Alfa, Micron Sigma, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, se mantienen apartes, o sea, yo, mi presencia está ahí, pero no la mezclo. Eso es correcto, y, y, y entonces, y hablando, verdad, este, hablando por qué llegamos a, a este tema, y a tener que hacer este, esta, estas aclaraciones, verdad, este, y nosotros, además de OG Consulting, y además de Árbol La Catalana, y además de, de cívicos en las cosas, en que la gente ni conoce, qué hacemos, también tenemos otros proyectos, y también, tenemos contratos bajo otros nombres, que se nos están viendo afectados, y todo esto, por unas malas interpretaciones, Tony, este, recientemente, circula en las redes, unos videos, ahora digo yo, ahora yo voy a hacer la cronología, y ahora me voy a quitar un poco, verdad, el carácter de presidenta de la organización de Árbol La Catalana, y va a hablar Sheila Ocasio, verdad, la ciudadana. Sheila, antes que entres en eso, quiero, quiero, para dejarte hablar, como estamos aquí hoy, y estamos tocando este tema, porque entendemos que es noticia, eh, y aunque este no es, sin filtro, pero siempre hablamos, le pedimos a la gente que no hable sin filtro, este, hago, te voy a hacer una pregunta, y te voy a dejar con tu tema, el proyecto Árbol La Catalana, financia la campaña del licenciado Juarbe, jamás en la vida, lo que hay en nuestras finanzas, no da, ni para, en la etapa que está el proyecto, nosotros, no tenemos, Árbol La Catalana, es una organización sin fines de lucro, y no tiene absolutamente, absolutamente, nada que ver, con la campaña política, del licenciado Rafael Juarbe Pagán, absolutamente, si hay una similitud, en estas cosas, en esta, en estos dos, en estos tres nombres, Árbol La Catalana, Rafael Juarbe Pagán, y Sheila Ocasio, es una amistad, que precede, de muchísimos, años, y que si hay algo, que ha mantenido, esa amistad, es, lo genuino, que somos el uno con el otro, y lo, lo, como le digo, lo claro, que tenemos nuestras cosas, así que, Árbol La Catalana, no tiene, absolutamente, nada, financieramente, que ver, con la campaña, del licenciado, Rafael Juarbe Pagán. Ok, adelante entonces, con tu exposición. Pues mira, este, quiero aclarar, antes que nada, que yo como ciudadana, como una ciudadana, utuadeña, madre, empresaria, esposa, y me pongo un título, y me lo pongo yo misma, y no es por ego, sino es porque, yo sé que lo soy, como agente facilitador, y como agente de cambio, hace el uso, del poder de la voz, cuando ve, que hay, algo, que me parece, injusto, eso yo lo hago, en carácter, personal, como Sheila Ocasio, la ermitaña, verdad, yo llevo años, haciendo reclamos, verdad, por unos, por una, por un, por unas cosas, que me parecen injustas, por ejemplo, el camino, de mi casa, en mi caso personal, y otros, y otros ciudadanos, utuadeños, de todos esos reclamos, que yo he hecho, él, parece, que colmó la gota, fue uno, que yo hice, específicamente, por una construcción, de algo, que se me, que yo entendía, que no tenía prioridad, y que tampoco estaba, justificado, legalmente, sin embargo, está siendo sufragados, con dinero, de todos los ciudadanos, utuadeños, al yo hacer, este reclamo, público, se me hacen, unos ataques, de manera personal, yo no respondo, estos ataques, de manera personal, porque yo, cuando hago un reclamo, yo lo que busco, es, respuesta, real, con hechos, de este reclamo, yo al día de hoy, ni el pueblo de Utuado, ha recibido, una respuesta, legal, y real, más allá, de que se ha, transversado, todo eso, y desde ese día, en adelante, empiezan a circular, en más de cuatro páginas, falsas, publicaciones, donde involucran, ya no a Sheila Ocasio, como la ciudadana, sino a Sheila Ocasio, como presidenta, de la organización, Árbol la Catalana, siendo, una ficha, para con esta organización, cubrir los gastos, de la campaña, del señor, Rafael Guarbe Pagán, con la complicidad, de la oficina, OG Consulting, de la cual, yo, soy socio, y se hace un merge, de esto, y van haciendo videos, con páginas, con páginas, con páginas, con chatbots, teléfonos, falsos, haciendo estos videos, en movimiento, viral, en WhatsApp, en Messenger, inclusive, eventos privados, donde mis compañeros, donde hay, cinco caballeros, que sufragan alimentos, a cinco familias distintas, se le cancelan, porque se les involucra, en mi actividad, de primer aniversario, llegan personas, a intimidarnos, circulan, en nuestra página, de nuestro evento, de esas páginas, robóticas, sin aclarar, lo que yo estoy reclamando, solamente atacando, sin dar frente, involucran a estas tres, ¿verdad?, entidades, la campaña Rafael Gualve, Álbor la Catalana, y OG Consulting, afectando, a un montón de familias, directamente, y un proyecto, que solamente pretende, entregar algo tuado, ante esto, uno tiene que, 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 que hacer frente, porque ya es la confianza, de un país, de un pueblo, tú me entiendes, ya no es Sheila Ocasio, ya no es tan siquiera Sheila Ocasio, la oficina, esta organización, representa un país, yo tengo integrantes, de todas las partes, de la isla, tengo posibles auspiciadores, de todas las partes, de la isla, y por eso, es que yo, ¿verdad?, voy a la emisora, y no he, contestado, ni he hecho, ¿verdad?, porque, no hay nada, de cierto, me siento, con, con el compañero, Iván Mercado, que es el tesorero, de la organización, y le digo, vamos, a solicitar una auditoría, entonces, conseguir a alguien, que uno no conozca, ni que no tenga, una verdad, sí que invito, si alguien, ¿verdad?, necesitamos esta semana, conseguir, a un auditor, porque, los dos que teníamos, ¿verdad?, de alguna manera, están involucrados, de alguna manera, bien lejana, con alguno de nosotros, y queremos hacer algo, completamente imparcial, yo le puedo enseñar, los números aquí, pero quiero que él sea, con una auditoría oficial, porque, yo quiero que ustedes, vean todos los números rojos, que hay aquí, a mí se me deben, dos años y medio, la licenciada, se le debe un montón, y este proyecto, no tiene, ni un 2%, de lo que necesita, para ser financiado, la organización, Árbol la Catalana, no pretende, ni lo ha hecho, ni lo está haciendo, ni lo hará, obtener, fondos, municipales, para la creación, de este proyecto, yo creo, que yo he dicho, esta frase, en todas las intervenciones, que a mí se me ha hecho, y en una de estas publicaciones, está escrito, de que una servidora, se dedicó, a ir a, a la casa alcaldía, a buscar dinero, empeñada, a buscar dinero, y que en esos momentos, yo no estaba haciendo reclamos, tengo cartas aquí, donde, una semana, antes o después, que estuve, verdad, que luego, de muchas visitas, a la alcaldía, solicitando, para que se nos ayudara, a llegar, a la autoridad, de energía eléctrica, haciendo reclamos, del barrio, y de la necesidad, de la asistencia, o sea que, yo sé, llevar muy bien, mi papel, como presidenta de Álvaro, la catalana, y también, sé llevar, muy bien, mi papel, como ciudadana, y hacer mi reclamo, tanto es así, que una por las cosas, que este proyecto, se silencia, es porque yo me pongo, cuando me reúno, con la policía, de Puerto Rico, yo digo, mi pueblo está preparado, yo no puedo, ponerme a llevar, una cantidad innumerable, de turistas, a un sector, a un barrio, aunque haya estudios, aunque haya dinero, que no está, emocionalmente preparado, Tony, porque el empeño, no puede ir, por encima de la realidad, no todos los residentes, de Caunilla, van a querer, el carro al frente, de su casa, y yo quizás, en el empeño, ¿ves? porque quien lidera, tiene que reconocer, que el empeño, no puede ir, por encima de prioridades, y realidades, y yo digo, no, aquí tenemos que darle, herramientas a los comerciantes, y lo hemos hablado, cada rato, para que todo el mundo, venda, pero y ese señor mayor, que quiere tener paz, yo tengo que buscar, una legislación, que diga, que a tal hora, eso lleva tiempo, Tony, y a veces, uno con la pasión, y el empeño, gracias a Dios, que a mí no se me ha nublado, la razón, gracias a Dios, y, hay muchas explicaciones, que dar, hay mucha información, que dar, yo agradezco, al podcast de aquí, verdad, cuando me da esta oportunidad, y yo quiero hacer público, mi número de teléfono, es 939-265-0605, mi oficina, está ubicada, en la calle, Doctor Cueto, número 50, aquí en Utuado, mis redes sociales, ya las tengo completamente, así que, a través de todas mis redes, me pueden conseguir, y cualquier duda, a veces, yo hago, un live, Tony, tú sabes, que yo de manera, de carácter independiente, hago live, para ayudar a comerciantes, donde yo no le cobro nada, verdad, y empiezan a escribirme, y atacarme, y digo esto, ni con el uniforme, de presidenta, lo digo como, como un ciudadano, que solamente quiere, poder a Utuado, brillar, y utilizar todas las herramientas, y utilizar diferentes estrategias, quizás, la de silenciar, verdad, no fue quizás, la mejor movida, o correcta, pero yo no me he detenido, vuelvo y te digo, el 20 de septiembre, yo estaba con el doctor Rullán, en Mayagüez, firmando un acuerdo, y ahora mismo, publicarlo, sería recibir, sabes, van a pensar, que yo recibí, un millón de dólares, por eso, hay mucho que informarle, al pueblo, y el proyecto, Álvaro la Catalana va, eso, te iba a preguntar, que si Sheila Ocasio, no puede decir, en este momento, que el proyecto, sigue en pie, y va, el proyecto, sigue en pie, este, este es, el bebé, de Utuado, y de Puerto Rico, esto es un proyecto, de país, este es un proyecto, de esperanza, que va a llevar mucho tiempo, vamos a sentarnos, a ver los grandes historias, las grandes historias, a la gente que le gusta ver, estos canales, verdad, donde, hay mucho, mucho, mucho documental, y yo misma, he tenido que verlos, porque a veces, yo me frustro, y ante la frustración, yo digo, Dios mío, pero y por qué, porque yo dije, que en un año, porque yo dije, que este año, y cada vez que estoy más cerca, vuelvo y se complica, si nosotros, queremos dejar algo, algo bien plasmado, y como yo digo, que yo me esté en un asilo, y yo vea, allá desde el monte, que lo convierta en un asilo, estemos todos allá, este, en el monte, y yo diga, wow, mira eso, cuánto lo hicimos, cuánto trabajo nos costó, cuántos insultos, cuánto nos costó aprender, y eso se va a dar, Tony, pero se va a dar, de la manera correcta, y no se va a pagar, por estrategias, que sólo tienen, una intención, diversion, la política nueva es, traer temas, que no son, ni siquiera importantes, pero que distraen, y por ahí, vienen los memes, los miedos, todo este tipo de cosas, que lo que hace, es que distrae, de la esencia, este, Sheila, obviamente, el árbol la catalana, no, no lo vamos a aprender, este año, este, y asumo, que con, con esta nueva visión, y, se aprende en la marcha, no hay una fecha, no, yo, yo, este, le dije a mi equipo, de hecho, cuando yo tomé, esa decisión, de la de, que le decía, que le decía a mi equipo, mira, cada vez, entonces va, se va complicando, en que se haga una realidad, este año, más un año eleccionario, más por todo, verdad, todas las cosas, este, y le dije, vamos a hacer, un regroup, en febrero, del 2025, y le dije a mi esposo, prepárate, porque en el 2025, yo voy a estar, 50, 50, 50% para Árbola Catalana, y 50% para, lo que es mi familia, y, y, y mi empresa, porque, y, ojalá, ojalá, antes de cinco años, se pueda aprender este árbol, porque realmente, realmente, hay que hacerlo de la manera correcta, hay que hacerlo de la manera correcta, Tony, y, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y, yo quiero dejar bien claro, verdad, que, todo el que tenga una duda, todo el que tenga una duda, estamos en todos los espacios disponibles, verdad, en los redes y demás, que nos hagan las preguntas, la auditoría se va a estar, verdad, se va a estar haciendo, ya yo le puse un deadline, que para antes de este viernes, ya se haya entregado todo, a un auditor, este, para que se vaya trabajando, y poder entregárselo al pueblo, y el pueblo pueda ver la realidad, es bien importante, y estas palabras son de Sheila Ocasio, presidenta de la organización Árbol en la Catalana, esta es una organización sin fines de lucro, y está completamente, completamente, legalmente incorporada, con todos sus números claros, y está comprometida, y está comprometida, con hacer este proyecto de esperanza, y este proyecto de país, realidad, de la manera correcta, les pido disculpas, como presidenta de la organización, por haber informado, o adelantado, verdad, fechas correspondientes, para este gran encendido, pero para un proyecto, de la manera correcta, toma tiempo, toma dinero, y mucha delicadeza, y de esa manera, es que yo presido, este proyecto, y el equipo que me acompaña, de igual manera, quiero hacer lectura, de una carta, que hizo el compañero, Iván Mercado, tesorero, verdad, para la opinión pública, a base, de todos estos comentarios, que han circulado, recientemente, unas páginas falsas, malintencionadas, han promovido, la desinformación, sobre fondos, de la organización, que tengo el honor, de fungir, como tesorero, escrito del señor, Iván Mercado, ante las páginas falsas, y voces robóticas, difundiendo, información errónea, queremos dejar claro, lo siguiente, en marzo del 2023, el señor Rafael Huarbe, renunció, a todo vínculo, con la organización, Árbol la Catalana, por anunciar, sus aspiraciones, políticas, es fundamental, señalar, que, antes de su salida, no se levantó, dinero alguno, ya que se dejó claro, que hasta que se formalizará, el acuerdo de entendimiento, con la autoridad, de energía eléctrica, no se realizaría, ninguna recaudación, posteriormente, con el cambio, de presidencia, toda gestión, recaudada, ha sido, coordinada, a través, de este servidor, quiere enfatizar, que el uso, de cada centavo, recaudado, se ha llevado a cabo, de manera legítima, y transparente, más allá, de las cuestiones, políticas, hay una cosa, que, que es muy real, en este momento, y todo el que, ve, la televisión, o las redes, los debates políticos, las noticias, sabe, que las elecciones, en Puerto Rico, están bien apretadas, tanto a nivel, estatal, a nivel de islas, como en los municipios, así que, cualquier cosa, puede cambiar, y eso puede cambiar, todo el panorama, en cuanto a la forma, en que, en que funciona, Árbol la Catalana, hay un, hay una frase, bien famosa, que dice, que, no hay verdad absoluta, y por eso, siempre hay que escuchar, los dos lados, nosotros, vimos, las publicaciones, y páginas, y cosas, que han circulado, en las redes, sobre Árbol la Catalana, y sobre ataques, personales, si, quisimos, hacer este reportaje, era enfocado, en lo que es Árbol la Catalana, porque, los ataques, políticos, los atiende, la persona afectada, del político, y los ataques personales, los atiende Sheila, también, esa no es nuestra, nuestra intención, nuestra intención, es Árbol la Catalana, porque, aquí, en de aquí, no hemos hecho, ni endosos, ni relaciones públicas, a ningún partido, los que nos ven, saben, que traímos aquí, a todos los candidatos, por lo menos, a casi todos, porque los invitamos a todos, solamente uno no vino, los demás estuvieron aquí, y los escucharon, y les dimos el mismo tiempo, a todos, sin debate, para que pusieran, sus programas, así que, esto es, lo traímos, porque entendemos, que es noticia, porque el programa, el proyecto, Árbol la Catalana, nos interesa, creo que es un proyecto, bonito, es un proyecto, como se dice, de país, si, no me frustré, pero, me quise, reclamarle a Sheila, aproveché hoy, porque no la había visto, hace tiempo, de qué pasó, me quedé esperando, y muchos de ustedes, deben haber hecho lo mismo, y, por eso creo que, era importante aclararlo, y, mi recomendación, y yo creo que ya ella lo sabe, es, que nos mantengan al día, para saber lo que pasa, porque, aunque siempre haya ataques, pero, se evitan las especulaciones, así que Sheila, muchísimas gracias, por haber venido hoy, por habernos dado este tiempo, y explicarle, al pueblo, cuál es la situación, sobre Árbol la Catalana. No, definitivamente, verdad, en todos los caracteres, que represento, agradezco muchísimo, verdad, a De Aquí Podcast, personalmente, verdad, a ti Tony, verdad, porque, este, ha sido, ha sido, vital, para que la gente, pueda conocer, verdad, de este proyecto, el reclamo, me parece justo, verdad, este, y por eso, verdad, estoy abierta, para ello, las contestaciones, las tenemos, es importante, verdad, que ante el espacio, de la malinterpretación, verdad, ir a la fuente, de dónde, y, yo quiero, quiero hacer, verdad, un asterisco, un asterisco, un asterisco, bien importante, en estos momentos, verdad, donde estamos viviendo, esta politiquería, que la política, es importante, verdad, este, no todos podemos, tener los mismos sombreros, sabes, nosotros que corremos empresas, y trabajamos, verdad, y, por ejemplo, un evento, verdad, que es mi especialidad, pues, cada uno, es experto en algo, verdad, y está, verdad, quien maneja, opone, está el que maneja el evento, pero está el que maneja la barra, verdad, y, y todo funciona así, y eso, esos, esos títulos jerárquicos, no deben, de opacarse, por el ego, por el yo, y, por consiguiente, hacer ataques personales, simplemente, por el ego, por el yo, cuando se lidera, se debe liderar en masa, y se debe tener una inteligencia, para ello, y a veces, no está en los libros, eso no está en los títulos, ni en los diplomas, eso está en el ser, eso está en el ser, así que, yo solo pido, verdad, las vibras del universo, que me mantengan, siendo la persona que soy, la que me ha traído hasta aquí, donde soy genuina, sincera, e invito, a todo aquel, que se haya dejado llevar, por el, triste, mundo de la politiquería, que se tome un momento, y recuerde, lo importante, que somos como seres humanos, y que hay muchos otros valores, mucho más importantes, verdad, y que nos pueden unir, es más lo que tenemos, para unirnos, que para separarnos, y es muy triste, ver como se nos ciega, y se nos nubla, yo espero, que a los que estamos aquí, y a los que me están viendo, no suframos, de esa nubla, de politiquería, y estemos enfocados, yo estoy bien enfocada, en lo que quiero, y voy a continuar en eso, así que Árbol La Catalana, es un proyecto de realidad, donde estoy a mi oficina privada, saben que estoy siempre disponible, y a cualquier ciudadano, que entienda, que yo puedo ser voz, o puedo asistirle, estamos a la orden, gracias a de aquí, y recuerda darle a la campanita, para que se entere de esto, y otras cositas, y lo próximo es, ya próximamente, hablar de esas boyas, que estoy loca, por enseñársela al mundo, si, yo las vi, algo precioso, de verdad, impresionante, y yo solamente vi dos, así que, cuando uno vea, todo está en forma, señores, Sheila Ocasio, presidenta del proyecto, Árbol La Catalana, suscríbete a de aquí, dale like, compártelo, dale a la campanita, para que reciban notificaciones, cada vez que subimos, un contenido nuevo, pronto vienen nuevos proyectos, viene un nuevo podcast, por ahí, que le estaremos anunciando, vamos a estar haciendo, otras cositas con Irving, también, que tiene unos proyectos, por ahí, nuestro Matel Control, así que mi gente, nos vemos pronto.